¡Amoja Oaxaca! En el camino del whisky Con amigos y el destino Encontramos un amigo El Oaxaqueño Gerardo Gerardo Pin de Facebook Un amigo para siempre Gerardo Apareció En Huiscocheros Primerizo En la fila De los amigos De whisky Amigo para siempre Gerardo Pin ¿Qué nos dio? Colila 99 Single Barrel Quizás no Whisky Tempo de autoras independientes Un regalo magnífico Gerardo Gerardo Pin Siempre feliz Regresar a Oaxaca A visitar Gerardo Estamos diciendo Gerardo Pin Porque así se dice su nombre En Facebook Y así lo conocemos Así que decidimos utilizar Lo que él utiliza Patronazo Culila Distillery 1999 Estaba yo En un trabajo En el Canal de Panamá ¿En el Canal de Panamá? En manos de los americanos Como un manzanillo estudiantil Un manzanillo de oficina El Student Assistant Fue mi único trabajo La única vez que he pertenecido a A una empresa Y es todo culpa del Canal de Panamá Si Pero cuando regreso de college dije No puedo trabajar para nadie Y ahí empezó toda la locura Que ha pasado Las locuras Si Todas las locuras Todas Amigos Colila Distillery Destillado en 1999 Emboteado en 2013 Emboteado Por Golden & McPhail Bajo su marca Connoisseur's Choice Estamos en Las letras muy chiquitas ¿Te ayudo? No estoy buscando el porcentaje Ah 46 ok Si Bueno Bueno Single mask no es Single cask no es Que raro no? No 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 necesariamente Como Ellos Tenen como Décadas de embotellando Pero si te dicen Destillado en 1999 Emboteado en 2013 Entonces te dicen Agarraron un grupo de barricas De ese año Y las embotearon todo el grupo Osea puede ser Puede ser ¿Por qué no? Y lo rebajaron a 46 Para Me pregunto si eso es lo que pasó O Si al ser una botella chiquita Empezaron a eliminar información del label Puede ser En Who knows Ya Pero lo importante Es que Está en la etiqueta Y que está En el vaso Si Y aquí hasta el Mira Esto Este sticker dice 2014 ¿No? Que fue cuando le pusieron El marbete De Porque fue Osea fue embotellado En 2013 Entonces Esto tiene rato Esperando Que alguien lo hable A llegar hasta YouTube Gordon Macphail Bueno Uno de los embotelladores independientes Que Estaban muy importantes En el renesamiento De Del single malt Como una categoría De whisky Eh Que embotellara Para embotellar Y vender Al Consumidor Y no solamente mezclar En blended scotch Eh Como sale Básicamente En 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 la En el documental Water of Life Hablan muchos de ellos Lo interesante Es que el año pasado Anunciaron Que Van a dejar Poner Baricas De embarrilar De embarrilar Eh Líquidos independientes Entonces Si En su bodega Todavía hay Miles de baricas Si no más Eh De líquidos de varias destilerías En varios tipos de baricas Para mezclar O embotellar En el futuro Pero De este año Para adelante Por ahora Están enfocados Están enfocados En sus dos destilerías Propias Benromack Y una nueva Que se llama Decairn Entonces Es Eso fue como Un anuncio Interesante El año pasado Que Dejó Muchos sorprendidos Y otros Pensando Por qué Eh Yo creo que Es un riesgo Mantenerte Solo Como Como Boteador independiente Eh No es solamente esto Eh En el pasado La oferta De las destilerías propias Era muy aburrida Para el consumidor Por el tipo de consumidor Explorador Que es el consumidor Que consume Y compra Las botellas De los embotelladores Independientes Eh Entonces Ya todas las destilerías Sacan como Ediciones nuevas Ediciones limitadas Ediciones De esta barica Single cask No single cask Están haciendo En parte Como lo que le daba gracia Al embotellador independiente Sí Porque Porque las destilerías No son Tontas Y saben que Existe este Pedacito de mercado Importante Del explorador Del comprador Ultra Premium Eh Que está buscando Y por otro lado Si Si tu Tu fortaleza es Embotellador independiente Y un día para otro Para otro te dicen Ya no te vamos a vender Más líquido Eso también La el el Sí Eso también Sí entonces Y por eso Ya empezaron Hace años Invertir en su propia Sí Destilerías Entonces es un proceso Pero hacer este salto Y decir Ey Vamos a dejar Este camino Que ya tenemos décadas Que dos Tres generaciones De las familias Eh Eh Trabajando En esta empresa Vamos a cambiar La El enfoque Es una decisión importante Eh Y bueno Vamos a Vamos a ver Que va a pasar Bueno Vamos Ahora Colila Ahí está Ahí está Ahí está Colila El wafer Es de Vainilla Vanillita Uh Vainilla chocolate con leche La Marítimo La cualidad es Es como Sodio Es de chocolate blanco Chocolate blanco En cubrieto En En Notas Más malítimas Y el humo La turba Bien Tranquilita Mucho más camílica que esperaba Ahí sí ¿Sabes? Sí, habrá que ver en el paladar Es Es Fresco Este chocolate blanco Es tan Sí A Apetitoso Sí Como Quiero Este nariz Te invita Te invita a entrar Bueno Estilito Salud Y la turba Dice presente Cuando hablamos de Aila Como región productora Podríamos entrar a A comprar destilería Si hay un bueno Hay una que es destilería granja Y que tiene La cebada El suelo, etc. Pero Aila tiene algo Su turba Es Su Terroir principal Y Aunque sea la destilería más Computadora Y Y herramienta para Vender Y rellenar Blends, etc. Tiene su turba Y tiene el sabor De Aila Tiene el sabor De la tierra Aunque No sepamos nada De su cebada Que viene de quién sabe dónde Y Una mezcla Una mezcla Sí De diferentes fuentes De diferentes calidades Sí Mezcladas Y Malteadas Juntas Que no hay nada interesante ahí Pero tiene su turba Sí Entonces El terroir de Aila Y Es una combinación de turba Y tradición Porque Usar la turba es una tradición Exacto Sí Que Por razones históricas Que 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 Sabemos que el turba era combustible Eh Más común Pero El El Coal ¿Cómo se dice? El carbón Sí Es más fácil y eficiente trabajar con carbón, pero no es accesible, no es común en la isla. Entonces, como el ferrocarril empezó a llegar a diferentes otros puntos de Escocia, mucho antes con el ferrocarril llegó el carbón, el uso de carbón. Pero es interesante también cuando tú ves, por ejemplo, tú te fijas en Glen Fiddick. Si tú ves artículos del 1920, están utilizando la turba y el carbón en el malteado. Lo que significa que, aunque ellos ya podían haberse cambiado full a carbón, lo que eso me sugiere es que el público venía con una costumbre y con una expectativa de perfil de sabor que si tú quitabas la turba del todo, tú le cambiaste el producto totalmente. Eso yo creo después. Glen Fiddick era ahumado también. Ey, es buenísimo. Es una de estas cosas que, es una consistencia que ya uno conoce, ya uno la espera, ¿no? Sí. Entonces, quizás nos vemos tranquilos, no estamos celebrando porque... Cordo Macfell, Pulila, 1999, ya sabemos, respetamos y sabemos lo que vamos a recibir. Cien por cien. No es una exploración muy inquisitiva. Es solamente el disfruto al nivel alto. Y estamos hablando de un líquido que fue producido el siglo pasado. O sea, ya es otra era, otra época, no estaba... Tú sabes que es muy posible que la velocidad de la destilación era más lenta y todo. Sí. Porque en el 99 no estaba de moda Ayla. Sí. No estaba de moda. Entonces, sería interesante, ¿no? Poder tener acceso a eso, ¿cuántos litros por hora, no? Eso creo que si vamos como a empezar a... Si queremos investigarlo, podemos por los libros de whisky, de los escritores de whisky que escribieron en las noventas y después en los años dos mil, para empezar a comparar como qué dicen de Colila. Sí. Ya yo he encontrado algunas de esas interesantísimas, pero desde hace 100 años atrás. Todas destiladas mucho más lento. Y me llamó la atención cuando tuvimos aquí a Rainer, hablando de que él se mantiene en la destilación lenta. Sí, creo que es como en... Estaba escuchando una entrevista, ya no me acuerdo con quién, pero hablando de los destiladores de Estados Unidos del siglo XIX, que con los cambios de la tecnología, algunos estaban muy resistentes. Entonces, incluso cuando se cambia el tipo de grano a los granos más eficientes, había en el pasado, con algunos productores de whisky, el pensamiento que el rendimiento más bajo da más sabor. Entonces, creo que en muchos casos el líquido que estamos tomando, que está producido hoy por muchas destilerías, no es lo mismo del pasado. ¿No? Y es curioso, se ve mucho, la gente que encuentra en las botellas de los 60, de los 70, de los 80, hasta de blends, de 10, 12 años, todos te dicen... Ojo, sabemos que hay un factor, el romanticismo de lo antiguo y de lo distinto. Pero sí, se ha notado una consistencia en la gente diciendo... Estaba mejor. Los All Party Buchanan's de los 50 que yo probé en el London Show en el 2022, a mí me lo comprobaron. Eran otras cosas, eran mucho más ahumados y eran otras cosas. ¿No? No, creo que mucha gente... Yo no tenía la oportunidad de probarlo mucho. No en los 50, ya hace 50 años. No tenía mucha oportunidad de probarlo como más que anecdotal, ¿no? Sí. Una botella ahí, una botella allá. Pero técnicas diferentes, materia prima diferente. En este caso, sí. Sí, como GMO, non GMO. Pre el 73 que habla Rainier. Sí, exactamente. Diferentes tipos de granos, diferentes varietales que fueron comercializados, segundo los años, para el vendimiento y no por sabor. La manera que trabajan en el suelo, la manera que el uso de los químicos en el suelo. Sí. En el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. La temperatura, lo más grande en Estados Unidos, por lo menos, los leyes que permitan que el líquido se llama bourbon, se puede entrar en la barriga, en grado alcohólico más alto. Eso fue cambiado en, ya no me acuerdo en el año, eso fue un cambio grandísimo de la calidad del líquido. Entonces, cosas que la industria de los productos más grandes se estaban empujando para mejorar los márgenes, ahí la gente conoce las calculadoras, versus el sabor. Así es. Yo tengo un libro donde sale un comentario muy interesante, que tiene que ver con McAllen. No recuerdo palabra por palabra, pero es una descripción exactamente de todo el proceso, hace 100 años, inclusive cuánto destilaban por hora, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un comentario en la persona que publica el libro, ahora en tiempos modernos, y él dice, lo que vemos aquí en este artículo hace 100 años, que ocurría en McAllen, si un destilador hoy día trabajara con esos números, está botado inmediatamente, porque no está produciendo suficiente por hora. Y él continúa y dice, ¿qué le hizo esto al sabor? ¿Cómo cambiaron las cosas? Entonces, cada vez tengo más ganas de conseguir botellas antiguas, pero eso es como un problema en una industria que se puso de moda y que todo estaba carísimo. Es, 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 es muy difícil, ya se puso de moda y que hace 10 años, quizás, cuando nosotros empezamos en el canal, hubiésemos conseguido, si sabíamos lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, sabemos hoy, sí. Esos tiempos que yo iba por, me acuerdo, me acuerdo, antes del canal, en Los Ángeles, manejando de licorería en licorería, estoy hablando de 2010, 11, pero era, yo estaba cazando tequilas. Yo me imagino las botellas de whisky que dejé pasar. Sí, sí, eso, eso. Nunca se me olvida, en Madrid, en Madrid fue, quedé hablando con un tipo como gerente de una de estas tiendas grandes y me dio un catálogo y me acuerdo el festival de Ibiki, Yamazaki y todo que tenía. baratísimo, 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 dios mío, 21 años, no sé qué, no sé qué, no sé qué, eso era como comprar Bitcoin. Sí, ¿ah? Sí. Exactamente. Ey, con el tema de la turba, vamos a hablar de eso pronto en un evento. Cuéntanos. Bueno, en aproximadamente dos semanas y media vamos a estar como invitados en el Encuentro Internacional de Whisky Lovers de nuestro amigo Julio Ñate allá en Barranquilla. Bueno, el viernes tomamos tarima y vamos a hacer, a dar una sesión así como los whiskochos, pero en vivo, con los asistentes en sus mesas, repartirán el whisky que tendremos nosotros también. Y la temática que vamos a explorar será la de comparativas de terroir en la turba. Un par de turbas distintas, distintas de verdad. Cuando hablamos de terroir distinto significa que es tierra, terrenos distintos y en este caso muy, o sea, bastante separados, ¿no? No una finca al ladito de la otra. Sí, y van a tener la gente presente la oportunidad de probar lo que estamos probando también. Así que compartimos la experiencia en vivo. Interesados, vayan a donde Julio Ñate en Instagram y estoy seguro que ahí encontrarán el link para asistir a este evento donde vamos a estar. Y bueno, vamos a disfrutar de estos dos whisky de turbas distintas, pero vamos a analizarlos como nerds que somos. Y bueno, y gracias, gracias a Gerardo Pink de Oaxaca por este gran de whisky. Ok, vámonos de aquí a encontrarnos en otro episodio. Vámonos a este episodio de La FROIG. Misma isla para continuar la temática.